¿Qué es el trabajo de la ecoplaza? El trabajo que vienen haciendo y venir a poner el hombro, que era lo que necesitábamos, más que aparecer y hablar nada más, sino que queríamos estar junto con ellos. Y esto forma parte de dos días donde vamos a estar trabajando fuertemente para la comunidad. Se cumplió gracias a las chicas de la ecoplaza que arrancaron con este trabajo, a la gente de JCP que nos dio una gran mano en la posibilidad de poder bajar y tener los contactos necesarios para el trabajo acá en Necochea y en Quequén. ¿Qué es JCP, Agustín? Bueno Mario, muchas gracias por estar acá. Es Jóvenes Cristianos Protagonistas, que es una organización de jóvenes de distintas iglesias evangélicas que tenemos en Necochea y Quequén. Apunta a eso el programa, a unir, para trabajar, para sacar a Jesús de las iglesias y llevarlo a este motivo, ¿no? Es muy loable. Es muy loable. Es muy loable de mucho esfuerzo, de mucha perseverancia. Por eso agradecer a UGITO y a todo el grupo de trabajo que ha venido de diferentes ciudades, con JME, con 440, con la Iglesia de Dios. Estamos muy contentos. Y esa era un poco la idea de JCP, ¿no? De empezar a salir a los barrios con esta idea de que la gente pueda llevarse a Jesús todos los días de su vida y no solamente dos días al año como es Semana Santa. ¡Gracias!